Hace un tiempo hemos conocido a un gran artista, cantante, Neuquino y esa cosa de la vida que no va, que viene, que nunca se cuenta con la gente, con Argentina es tan grande, ¿no? Aparte. Hablando hace unos días, hasta estaba todo armado, o sea, nos volvimos a reencontrar y le dije, mirá, hacemos un espectáculo acá en Café Humedad, papapapapá, y le dije, veniste a cantar unos dúos con nosotros, se llaman Matías Napoli, es de Neuquén, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, Matria, Pericui, Pericui, Carlos, Pericui. Vamos a hacer un dúo nada más y nada menos de Cacho Castaña. Primero, contale un poco a la gente que te conoce o que no te conoce, porque te han visto en varios lugares, en YouTube o si no en vivo, ¿qué hiciste últimamente, qué vas a hacer? Contá un poco de tu historia resumida, ¿no? ¿Vas a contar todas? ¿Cómo va a estar tarde otra noche? No, tampoco hay tanto, no es como vos, quedate tranquilo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, querido Alberto. Walter, muy contento de estar acá, en un lugar tan emblemático como que Cacho, yo que soy un admirador de hace años, la verdad que poder compartir, estar acá por primera vez en este escenario con vos, es un placer, así que espero que les guste. Bueno, mi nombre es Matías Napoli, estoy en las redes como Mati Napoli, hago un poco de tango, hago baladas. Mati Napoli, pero Mati con I griega. Exactamente. Sí, te busqué como Mati Napoli y te lo te encontraste. Apareció Mati Napoli, ahí está todo tu... ¿Esto últimamente estuviste en una parque? Estuve en una parque invitada por Leto Vital y Leto hace poquito, y bueno, es poder compartir con grandes como vos. Genial, bueno, gracias. Vamos a hacer un... Yo voy a hacer un tubo en él, después voy a cantar... ¡No! Y va a ver también. ¡Me reganta con arena! A ver, los voy a cantar con Matías, pero quiero recordarles todos, ¿no, Matías? Obviamente. No nos confundan, no nos confundan por la que me agarra patada. Ya ves, el día lo amai me dice, con la voz llencha y cantando a Lomas. Ya ves, ya ves, la noche se hace larga, me agarra patada, me agarra patada, me agarra patada. Y no me agarra patada, me agarra patada, me agarra patada. un beso del recorre cantor de un tango algo insolente y siente que la gente devuelva tu dolor cantor de un tango ingilionista para que canta la artista con visión de cantor Sabes, confía Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz a vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo esta canción cántalo, carganta con airea tu voz tiene la pena que palera lo canto cantame, cual es la condena ahora estimado tu pena consolando a tu llor cantala que deslaba de un dejo Y aunque eres de su riego, no conocen tu dolor Me encanta, que no hay lo dejes del cielo Debajo de tu alma Un beso Y aunque eres de su riego, no conocen tu dolor